hola 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 que tal muchachones muy buenas las tengan todos ustedes bien pues después de haber ya terminado la tarea de hoy bien chiquillos pues vamos a checar con haber ganado esas batallas cuantos subimos de liga y subimos por decir así pues cualquier babilla estamos aquí en liga de oro 2 y tenemos sin que dos mil dos mil ciento cuarenta y ocho copas pues ahora ya vamos a jugar al modo maricón para bajar esas copas que subimos porque a veces dijimos de aquí no nos vamos a mover de esta liga de oro ya sea en la 3 en la 2 máximo máximo en la 1 que yo lo dudo que vaya a andar jugando ya en la 1 ahora liga de oro 1 porque de aquí no vamos a pasar y ahorita pues vamos a seguir jugando pero pues para bajar de copas que lo más probable pues le vamos a llegar a la liga de oro 3 ah no o te te hiciera bien o más bien llegar a la liga de oro ya ya me hice bolas pero aquí vamos a seguir bajándole copas y de aquí de la liga de oro 2 nos vamos a pasar prácticamente en todo lo que es la temporada bueno chamacos pues vamos a empezar a darle a jugar al modo maricón bien nos vamos y todos contra todos y aquí van a comprobar ustedes que la mayoría de gente lógicamente lo está haciendo a ver para que no se pongan listos los que no quieren que ay ay que bonito voy subiendo de liga tarugos allá arriba les parten el queso de un gacho y le sufren para hacer sus tareas en cambio aquí en esta liga que no pasen de la liga de oro obtiene unos recursos muchos recursos bueno no muchos muchos verdad que digas tú a que va a dar cuantos recursos pero se tienen pero pues de menos se mantiene uno en un nivelito niveladón que puedes ir subiendo poco a poco tus robotitos ¿verdad? y no te encuentres con fulianos muy marciados allá arriba que a la hora de la hora ya bajaron de liga y te parten del queso bien fácil miren aquí toma 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 y hasta ahí nomás no se vaya a morir por mi culpa y pues yo no quiero matar a Mayden ¿verdad? no a ver chiquillos te voy a dar una bajadita de calzoncitos nomás poquito 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 ya 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 alquilote me mueres y y ya ves como eres son de delicaditos ay 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 como sufro yo sufriendo voy a salir al taruguito todo el ratito mientras recupero vida ay pues hay de vez en cuando hay que darles una pasadita de así a los chicos y luego les doy la rimada para bajarles vida y que no se puedan curar bien ay si han herido todavía de por mi edad no pues ya lo dejo en paz porque si no yo lo voy a matar porque si no yo lo voy a matar yo no quiero ser la causa de las muertes esas a ver chiquito bonito mira estos dos tienen una plática bien interesante era bien interesante porque los dos están en las mismas condiciones de que se pongan sus escudos y se hagan huelles ahí bueno ya no quiero que te cures tu pero estas esperando el momento de poner tu escudito toma toma ya esta el momento de que te lo pongas porque te voy a dar una bajadita de charnitas hasta ahí no mas jajaja y tiene sus dobladoras tremendas jajaja bueno ahora vamos por ese otro carajo a darle una bajada de chones y dejarlo de modo de que no se pueda curar a ver chiquito toma 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 y hasta ahí no mas y otro que te mate porque eso si es que no mas ven a uno muy jodido y luego luego se le apilan a las moscas ay 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 bueno vamonos por aca tranquila y serenamente así como que no hicimos nada le damos al kepi sus toquecitos dos tres para que no te cures ya para que no te cures eh chiquillo y ahí quédate ya ay que te de otro matarilerileron que quiere usted matarilerileron ya se estan muriendo los chiquillos larara y que bonito es andar aquí todo el mapa bien chichilindongo vamos a bajarle los chones a ese si hay que bajarle chones a ese ah pero quien me ve quien trae vista de superman ese wey pero pues no no lo voy a matar porque si no pues se muere bien este otro tarudillo hay que darle cañanga de modo de que no se pueda curar ahí viene una cochina araña a ver si te mata el de la araña a ver que asi como andas muchacho te va a chingar el de la araña a ver arañita dale 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 para que se le quite lo payaso tu le das y te voy a dar unas bajaditas de calzon para que ya no te estes curando ay 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 chingada madre yo lo mate ay no 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 puede ser bueno cambiamos de robot verdad para que ahora todavía seguir en 6 verdad muchachos seguro que es listo le damos su bajada de chonitos a ese bueno se defendio se defendio uy defendido a ver na 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 no te pongas musical no te pongas musical ye ye no te pongas musical ye 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 a que chico tal mi juznepre es el chico oh ye ye eee ese chico musical le vamos a seguir dando para bajarle de choninos bueno Ya atrás te mueres Pero no, no, no Yo no te voy a matar No, no, no Ay, sufre A ver aquel A ver aquel Toma, toma Ay Ajajá A ver, una bajadita de chonitos A ti, muchacho Hasta ahí nomás Porque si no te mueres Con el pelo alborotation Cambiamos de robot Ay, esa tos Bueno, menos uno Nos elevamos Le damos una bajada De chonitos a ese No, pues que poquitos Chonitos le bajé A ver este otro Ay, esa tos hermosa Dos fulanos quedan A ver, una bajadita de chones Baby No, no le puedo bajar chones A ver tú Ay, pinche tos cagada Dios mío Cuando me voy a curar Bueno Ay, no, 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 no A ver aquel chiquillo Sigue escondidillo Sigue escondidillo No, 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 no Mejor así me dan chance De cambiar De robot Y Aseguro que no me den copas A ver A ver, ¿a cuánto falta Para cambiar el robot? Nada, pues ya Ya, ya, ya Cuestión de Segundos Y pues cambiamos Cambiamos de robot ¿Está bien? Perfecto Lo cambiamos A ver, vamos a dar una bajada De calzoncitos Aquel Payaso Ya que lo tenemos ahí paralizado ¿Verdad? Porque son cuyellos No se mueven de ahí Ni uno ni otro A ver Le doy tu bajada De chones Ay, pequeño Miedotote Te dio Te dio mello Escalofríos Y Muchas, muchas cosas Órale tú A ver A ver, a ver Par de Injunsnéperos Leperotes Isoflameros A ver A ver Ay, chiquillo Se te está acabando El torrenillo Ahí, estás muy bien Ah, pinche luchador No, no, no A mí me dan ganas De darte en la torre No es porque Se te quita Lo payaso A ver A ver Nah, pues no Ay, quédate nomás Deja ver a qué horas Puedo cambiar de robot Ah, pues ya Ya puedo cambiar de robotito Otra vez Ampliamente Ahí nos vemos Compadre Y luego le caminas Para el otro lado Ay, borrachito Borrachito De internet Yo por acá Muy bello A ver Déjame seguirte Dando un Más carmiento Ah, no Pues estás muy retirado Pero bueno Miren, ya Un sexto lugar Es muy bueno Ya son copas Menos Ah, que la caramba Qué buena Estrategia Verdad, chiquillos Ay, 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 ay Qué risa me da Ay, ay, ay Con mi hermosa Y bella voz Sexy Que traigo últimamente Así es la cosa Chamaquitos Vámonos Vámonos a otra Terrible E injundiosa Batalla Ustedes Les da risa Pero es una cosa Seria, eh Una cosa Muy seria Bueno Nos vamos con Nuestro chiquitín Páselos a enojar Y divertirnos Vinchido A ver Vamos a ver Ahí tenemos Un sacatón Sí, aquí tenemos Un sacatito Mira qué bonito Saca Cuídate de allá Muchacho Míralo Te va a joder Ese fulano Ay, no, no Córrele, córrele Ay, trae tóxicas A este vato Ay, inventor Espérate, espérate Está de sosiego Yo que te hice A ti A ti No te hice Yo nada Ay Pero pues No, no, no Ay, que es invisible Chiquillo Tama, 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 tama Ay, trae fe, sui, también También trae fe, sui El cochino alacrán ese No, 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 no Si anda Pero con todo Ay, el canijo Alacrancito Trae fe, sui Trae todo Trae venenosas Trae No, 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 no Si Si anda grave, muchacho Hígalo, carajo No, 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 no Ya se hizo invisible Para caerle aquel pobre Ándale No, no, no Si te digo No, no, no Ah, hijo del carajo Pinche muchacho ¿Cómo le haces? Oye, ¿quieres ser mi compadre? Tú me gustas la compadre Porque tiene Tienes una buena comadre Digo una buena comadre Pues yo Ah, yo quisiera ser tu compadre No, no Ya no Ya no Que de seguro vas a sacar otra vez tu robotito Lo más probable Eso va a ser Bueno No, miren Ese bulano Trae Trae, 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 trae mucho lastán ¿Verdad? Pues ese, si está Anda, anda en las mismas que yo Acá muy vago el carajo En esas, en estas rigas ¿Verdad? Porque pues trae mucho lastán Y un, y un, y un chiquillo De estos rumbos No puede tener tanta plata Para gastársela en las tan Ah, que caray Bueno, vamos a ver aquí A ver, aquí Oye Mira, mira Que correlón A ver, espérate Espérame ¿Cómo no? ¿Cómo no, chicuelo? Ey, 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 ey A ver Ya me caíste bien gordo Y bien gordo La neta Toma, toma Y hasta ahí no Oh, chingada Mar, ya lo maté Ay, no, 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 no Mi modo, pues Ah, chihuahua A ver, este sí También hay que darle una Bajadito de calzones Porque Ah, no, chiquillo Ay, Dios mío Estuvo muy cruel Esa bajada de calzones Me mató, me mató Y eso Ya duele Cala Como si fuera Pinche pañal rosado A ver A ver A ver A quién puedo perjudicar ahí Ay, entonces Allá Allá Perjudico, gente Ya que por acá No se puede Bueno Oh Toma 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 Soquetoflazas A ver Oye Tú ya estás medio Pesadito Estás pesado Compadre No, 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 no Ah, pues ya traes titán No Ah, pues Mis Mis condolencias Digo yo Ay, ojeros de perro No, pues tan gruesos ya estos muchachos Ya de que se pueden sacar titanes No, ni quien los pare Ey, son bravos Bravos A ver Hasta ahí no mal yo creo No vaya a ser la de mal así Ay, me mataste Me mataste No, 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 no Bueno A ver, aquel Sí, modo de bajar el resto Ay Ya no le Ay, maldito sea, lo maté Ay, no puede ser, señor A ver Tú ya recuperaste vida Ay Oh, doblequino Ah, bueno Ah, bueno Pues esta la jugaremos bien Pues ya, pa Para los que quedan Pa Dos Can, hijos Y ese cabrón Y no ese Sí lo están viendo Sí lo están viendo ¿Verdad? No, hombre Trae de todo No 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 Trae odio Jarocho Ese hijo del Johnny Laboriel Ay, cabrón Ay, cabrón No 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 Trae odio Jarocho A ver si se ponen pastantito por ahí Porque no 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 Pues qué Pues A ver si me podemos dar Un Trabajadita De Calzoncitos Este Desgraciado Hay ojeras de perro Pero anda con todo Eh, sí, 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 sí Pero bueno A ver No seas taruga Ataca aquel güey Aquel es el peligroso No yo A ver Soquete A ver Aunque muy Muy Bisbirrindo, ¿no? Órale Ay, cabrón No Si estás Neligo Ay, hijo de Sushi Si lo están viendo ¿Verdad, muchachos? Que 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 Es un abusón Ese carajo No Pues Es un abusón Ya lo vi Que es un abusón Ahí viene Ahí viene Otra vez A ver Está lento, compadre Anda lento Anda lento, ¿verdad? Ah, pinche No, no Sí, sí, sí Sí está Pero Grueso 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 Ah, qué Re Cabrón No, no, no No A ver Pues aquí Ni modo Al que le toque Al que le toque La chinga Le vamos a dar A ver Tú Desgraciado Cinderiano A ver Nomás no te acerques Porque Traes tu cinder Muy chida ¿Verdad que No es lo mismo Amar Que ser amado A ver Ahora que sacas Pedazo de Cletufleis Ja, 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 ja Allá viene De aquel lado Y está ahí Tremendo Tukutuki Tú Espérate Pendejo No me estás tirando A mí Ah, chingado Ahora verás Ahora verás Pedazo de Cornelio Reina Te caíste de la nube Pues qué A ver Toma 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 Y toma La verdad que no es lo mismo Ah, no Tú sí eres Tú eres el otro Tú no eres el del O sí eres tú Eres tú, tú, tú Sí, yo creo que Ha de ser ese Desgraciado Ay, ahí Lo que sacó Ese chiquitín ¿Ya vieron Lo que sacó? Pero pues qué raro Es el chal Lo que me chingo a mí Ay, yo tengo Tos No, pues Con tos ¿Quién puede jugar a gusto? No pueden no fumarse Ni un cigarrito De hinchido No, 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 no Ay, amorcito Del amorcito Bueno Ya que Jugaremos Toma Ah, traes dobladoras Mi estimado Cletus A ver Pedazo de Bicicleta Mortal Toma, toma, toma Toma Todo lo que puedas tomar Toma otra ¿Eh? Yo voy a eso Papacitos Piernas Largas Bueno Aquí no hubo modo De bajar De copitos Muchachos Ya vieron que Había un abusador Muy feo Mínimo había un cánigo abusador Pero bueno El abuelo Has conseguido un ascenso de liga Y no más Ahora uno Oye, pues Voy bien En vez de bajar Voy para arriba ¿Cómo ven, muchachos? Pues ¿Qué, qué, qué, qué hice Para merecer tanto De que Como ascenso de liga? ¿Es neta? ¿Es neta La subida de liga? Ah, qué carajo Era liga de oro Uno Obtuve todo un ascenso Ja, ja, qué suave No, 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 no No, no, no Eso no No está bien ¿Cómo que conseguir ascensos de liga? No Así es de que Definitivamente No Ah, qué caray Les digo que No, no, no Cuando Dios le quiere a uno Dar hasta por la tronera Le ha de entrar Bueno Ni modo Oye, ¿a qué? Pero uno que es rebelde Rebelde, rebelde Dice uno No, no Yo no subo de liga Yo no voy a subir de liga Ay, ay, ay ¿Por qué cuando En ese mapa Diario me toca Diario me toca Como quien dice Salir en un lugar Está como en el barco También O en la otra En otro mapa Que el gran dato Estendido Ay No, 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 no No, es una pena Una pena Una pena Este canijo Se cura Y Le baja uno Los chones Y Se vuelve una Y se vuelve a curar Y eso no está bien De que te estés a curi, curi, curi No, eh No me andes haciendo eso Ay, Jonas Más A ver Ya se elevó Ya se lo echaron Perfecto Eso es muy bueno Bien Ya sale por ahí otra vez A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Le damos Le damos Entre muchos Le damos Y ya lo dejamos A ese en paz Ahora le vamos a tirar A aquel Porque trae las pan Ey No, tú haz A ese no Ah, mira Acá es uno Muy llenito de vida Muy robustón Y muy bonito Y es un rarochito Pa'cala de la fregar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y es un rarochito Cha, cha, cha Cha, cha, cha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma No corra, no corra, bebé No corra, bebé Aquí en lo plano Es difícil que me pegues Toma, tú Uy Ya te están dando huastla Ey, ya te dieron huastla Yo creo que sí ¿Y ese qué es? Ah, ja, ja, ja ¿Qué te pasa, corazón? Ah, explotas o qué onda Te vi raro Te vi raro, eh Te vi raro Te vi raro Yo no sé Yo te vi raro Y eso está mal Corre, corre Chiquicho Corre, 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 corre Y es peligroso Este bate Sí, es peligroso Y se cura Salta Y ya se desvane Y ya explotan Miren Pero ya no se va a poder Curar el carajo Ya le quedó la tos Pegada por el abuelo Bueno, ya matenlo a ese Porque anda muy latoso Vientos, vientos, vientos Bueno, me escabullo por acá Por estos rumbos Y se lo hago de tos a este A ver si le puedo dar una bajata de calzones Antes de que me mate A ver Espérate, chiquillo Uno Dos Tres Cuatro Y me mató Me mató Bien batado el carajo, muchacho Ay, Dios santo Perfecto Correcto Debería haber eliminado el robot antes Bueno, eso ya Que ya se Uh, esta ya está a punto de Caramelo Bueno Y acá que A ver, déjame Quitarle la ambición a eso Tantito Un poquito le quito la ambición ¿Verdad? Porque iba muy ambicioso A matar a aquel muchacho Y allá Y ahí sí se lo mató Yo creo A ver Ay, trae Dobladora Su canijo Uh No, no, no Pues mortal El muchacho A ver Es que tan mortal Andas Toma Lo malo es que ya Ya chileé Y eso no está bien Que yo chileé Ay, ay, ay Toma 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 Aquí es donde Entra el orgullo Y dice uno Pues yo le doy En la torre ¿Verdad? Pero pues no Uy, todavía faltan Veinte segundos Para cambiar El calzón Ay, no Hay que Estar en la torre Ellos A ver Estoy en cuarto lugar Todavía puedo recibir Copas Ahora sí Cambiamos de robot Tranquilamente Y quedamos otra vez En sexto lugar Nos vamos Una elevadita Que no se nos vaya A pasar la manita Que no se nos Oh, yo lo maté Maldita sea No Pues triste Mi calavera Yo lo maté No puede ser Ya Vete por allá Hombre Te voy a Matar Y Y problemas Para mí Toma 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 Tú Tú y tu escudo mágico Era Tú y tu escudo mágico Bueno Cuarto lugar Todavía Tengo esperanza De quedar En quinto O sexto Ay Dios No Pues hay que dar A lo que tiene Más vida Lógicamente Tengo que dar Vamos a ver Que pasa Que sucede A ver Valentín Elizalde No Pues aquí estoy Entre puro Gordo Y Choncho Si no Si no se disparan Entre ellos Y va Son más Pendejos Al que le tiran Eso es todo Compadres Ay no 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 Ni modo Ya que Ay Dios Ay Dios Sigo en cuarto lugar Está perfecto Puede ser Que Haga modo De Poder Hacer Algo Pero A ver Si no se deja Venir Para acá Mientras no se deje Venir Para acá Está bien Y ahí viene A chingar A fumar Para acá Pendejo De Reputo Que Cabrón Lo vieron Verdad Yo no quería Pero Ahí está Chingue Chingue Órale Ahora Yo también No No me hacía Nada Con que me limien Mi robot Pues Eso se lo trata Pero Les digo Entre un mendigo El El ego Del Del De Uno Mismo En El Consciente Y se pone Uno a defender Ay No 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 Cambio Cambio De Robot Sexto lugar Ahora Si Si Un cuarto Me lleva A rechilar De muelas No 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 Qué curioso Qué curioso Cuarto lugar Cuarto lugar Seis copas Por lo menos Me van a dar No 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 Eso si está mal Demonios No 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 Le suda Uno Para bajar De liga También Señor Pero Pues ya Que Estamos En este Camino Porque Subir De liga Ni Padres Ni Madres Al abuelo Nunca lo van a volver A ver allá En Después de liga De oro Nunca Más Nunca Más No 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 Si aquí Ya ven Cómo se las gastan Los chiquillos Ya me imagino Allá Arriba No 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 Bien Ya se eliminó Un carajo Allá Ya No Te voy a hacer caso Vete mucho Al carajo Tararara Órale Aquel güey Quiere pelear Tú Tú Quítate Hacia un lado Yo Ya me voy Yo No No Quiero Broncas Ahí te hablan Yo Me conseguí Contrincante Eso era lo que querías No Bueno Eso querías Un contrincante Pues ahí lo tienes ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaste Al contrincante Aquel? Ja 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 Ay Mar Mar Ay Ay Sientes pasitos En el pedor ¿Verdad? No 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 Lo veo con escudo Te digo Oh Dios mío Mejor no A ver A ver Pa' que se te quite Lo cuyello Pa' que se te quite Lo cuyello Tararara Nararara Narara Pa' que se te quite Lo cuyello Ahora si te va a ir bien Mi buen Ja 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 Hey Chígalo 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 ah chiquillos caragos ay 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 no 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 nomás la sienta empieza a sonar y corren yo sigo corriendo vaya la cabra ay 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 que divertido esta esto bien a ver pues yo también ya me debería eliminar un robot para te asegurar que me quiten copitas si pues ya chilaré de la pingüe eliminamos ese botecito tenemos menos uno le sacamos un susto a ese verdad sacaremos un sustito un sustito maternal ah no eso es un suspiro ¿verdad? que barbaro yo con quien sustito a ver déjame ver el de abajo me llama la mendiga mira no sé ese güey ya está a punto de de caramelo a ver aquel a ver aquel a ver aquel suspirito maternal suspirito maternal mandale a mi corazón un suspirito maternal y en ese carajo como ha aguantado ahí le bajaron los chones ya se volvió se nega a subir ay 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 pero ahorita le vamos a trabajar y todo chonitos ay 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 cuando la noche es más oscura a ver no te mueras por mí a ver si le parto el queso ahí ya perfecto si a ver este otro chicuelo ay 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 no 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 estás jorobado mi estimado pinche robot ya satórate re cabrón quieres pelear quieres pelear no sé a ver tu gletchus del parral explosivo del sácate al carajo bueno cambiamos de robot tenemos menos dos perfecto nos elevamos y le damos una bajada tremenda de calzones ese güey tendrán tendrán mucho escudo pero la vida se te bajó bueno una pequeña tos como debe de ser a ver a ver baby 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 shower está resistente pillo ¿quién te compró esa armadura chico? chico chico cambiamos de robot ¿está bien? bien tenemos ya menos tres robotitos si señor eso es saludable para la causa noble que estamos buscando no trataremos de meternos con nadie no 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 si son tremendos mira si me matas no hay todos compadre no me importa que me mates no voy a dispararle acá ya tengo asegurado que tengo menos tres para que le resta al asunto ay que se hagan pedazos los chicos ay quietecito y quietecito tu otra vez quietecito quietecito a ver que siente que me disparan a uno con la doblada eh que se siente pequeña sabanda hija no 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 a mi me hace lo que al aire juezco tú vale cállate en paz quietecito que te chinguen ah te salvaste ah no yo bueno yo creíba que te había salvado vale ya 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 no hemos quedado no lo que hay que hacer preocuparse Tampoco Lo ponemos quieto Lo ponemos quieto Al chamaco Lo volvemos a poner quieto Ah, es lo más que viene para acá No, 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 no Si me vas a matar, mátame Pues total, que es el problema Mira si me hizo caso el vato este Bueno, vamos por ese burlado Se fue Hay que inmovilizar a aquel güey Ahí lo tienes inmovilizado, compadre Perfecto Ah, esta si es vida Esta si es vida Ya vieron, hasta me hice, compadre, al luchador Muy bien, muy bien, muy bien Ok, chamacos, pues Pues así voy a seguir jugando Para tratar de seguir bajando de copas De verdad, muchachones Porque, pues eso de subir, la mera neta No está bien Con eso de que Mi nieto White Robots O Pixonic, más bien Mi nieto Pixonic No, no lo empareja a uno en la liga Que le corresponde a uno Como Dios manda Pues no queda otra más que hacer esto Muchachos Tratar de bajar de donde uno está Pues de menos unas dos ligas Para que uno se pueda defender Así es de que A mí no me verán ya Arriba de La liga oro Eh, así es de que Así me verán jugar ya Bueno muchachitos Pues chau chau Chayito Y hasta la próxima ¿Les parece bien? ¿O no les parece bien? Aún nos vemos Chau